De coto de caza imperial reservado a la élite, a ser uno de los primeros parques públicos en Europa, el Prater de Viena cumple ahora 250 años como lugar de descanso, diversión y deporte donde las clases sociales se difuminan. Lo que había sido un bosque primitivo y luego un coto de caza se transformó en parque para todos gracias a un decreto del 7 de abril de 1766 del emperador José II, un absolutista bastante liberal para la época y con tendencia a tener gestos hacia el pueblo. Una superficie aproximada de 6 kilómetros cuadrados con una enorme zona verde, un parque de atracciones, un planetario e instalaciones deportivas, entre ellas una gran piscina pública y el estadio Ernst Happel, donde en 2008 España ganó la final de la Eurocopa. Una exposición en el Museo de Viena conmemora este aniversario con un recorrido por su cronología a través de estampas costumbristas de la época, carteles de los espectáculos y objetos del parque que reflejan a su vez la historia de Austria. Además, el próximo 9 de abril tendrá lugar un desfile floral con más de 100 calesas, motocicletas y coches antiguos, además de las tres exposiciones dedicadas al tema que exhiben tres museos de Viena.